Ya no dependo de los vicios Cumplí lo que mi madre quiso Sin miedo a empezar de cero Me aleje de los precipicios Aleje a los falsos amigos Busqué mi soledad primero Aprendí de sueños caídos Y ahora tengo todo lo que quiero Hoy amanezco diferente Ya no siento ese vacío Mi corazón late más fuerte Ya no siento el frío La niebla camina conmigo Me volví su mejor amigo La brisa entra por mis ventanas Recuerda que me siento vivo Recuerdos que no van conmigo Ahora se volvieron parte del olvido Lo sigo intentando las veces que sea Por voluntad sigo firme en la pelea Voy a callarle el abogado al que crea Que cierrieron de mi cuando chico era Solamente un niño con sueños y ideas Que tomen asiento y solamente vean No tienen ni idea Todo lo que pasé Esa noche que antes no sabía qué hacer Ahora las uso pa' escribo y poesía Descargo todo lo que a nadie decía Solamente en reales aquí se confían Cuento con los de hoy en quienes se fían Me encuentro presente en mi mejor versión Ahora todos dicen que me conocían Los tiempos no cambian Somos nosotros que evolucionamos No me arrepiento del ayer Lo que fue pasado es pasado A estas alturas esquivo Estilos de vida mundanos Llegar aquí no fue sencillo Y siento que el mundo es mío Aún con mi más grande objetivo En la palma de mi mano No me sentiría satisfecho Así que sigo progresando Aunque nadie vaya conmigo Nunca me verán apagado Llegar aquí no fue sencillo Y siento que el mundo es mío Ya no dependo de los vicios Cumplí lo que mi madre quiso Sin miedo a empezar de cero Me aleje de los precipicios Aleje a los falsos amigos Busqué mi soledad primero Aprendí de sueños caídos Y ahora tengo todo lo que quiero Cumplí lo que mi madre quiso Sin miedo a empezar de cero Me aleje de los precipicios Aleje a los falsos amigos Busqué mi soledad primero Aprendí de sueños caídos Y ahora tengo todo lo que quiero Yeah, yeah, yeah Te chamán Con la vitrola En copiapó Yeah Yeah, yeah, yeah